Autoridades ucranianas temen que haya habido unos 300 muertos en el bombardeo del teatro de Mariupol el pasado 16 de marzo. La alcaldía de Mariupol escribió en su cuenta en la aplicación Telegram, hasta el final nos negamos a creer este horror. Queremos pensar que todo el mundo salió ileso, pero los testimonios de quienes se encontraban dentro del edificio en el momento de este acto terrorista dicen lo contrario. Según la alcaldía, la entrada del refugio en el que se encontraban centenares de personas, quedó bloqueada por los escombros y las operaciones de rescate, se complicaron debido a los bombardeos incesantes. Hace una semana, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que más de 130 personas habían podido ser rescatadas con vida, pero que centenares seguían bajo los escombros. La firma estadounidense de tecnología espacial Maxar publicó el 16 de marzo una foto del teatro tomada dos días antes. En el suelo se leía la palabra niños escrita en ruso en inmensas letras blancas delante y detrás del edificio. Más de 2.000 civiles han perdido la vida en Mariupol desde el inicio de la guerra, según cifras del ayuntamiento. El presidente Zelensky considera que hay unas 100.000 personas aún bloqueadas en esta ciudad portuaria.